Y va a haber un rol pertinente, ¿vale, gente? Pero tiene que ser escrito No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Buenas Buenas, ¿qué tal? Sorprendido ¿Y eso? Acabo de recibir un mensaje estatal, básicamente ¿Y eso? ¿Qué te decía? Eh, ¿cómo? Mejor lo muestro, me he traído el papel Es una especie de contrato ¿Sabéis algo de la marshal? ¿Ha sucedido algo? Ayer la vi, ayer estuve con ella Ayer noche ¿Pasó algo? Pues no Estuvimos aquí, yo qué sé, patrullando y demás Y estuvimos haciendo la pregunta a Curtis Que es el que va a... Que es el que va a... Lo pusieron en los carteles y demás Que está... Estamos investigando ese caso Y... Y nada más Vale, es que... Mira esto Ayer, Henry y yo estábamos patrullando y no paso tampoco nada A ver, a ver Aquí tenéis La verdad Me quedé un poco frío Como comprenderéis Al final... ¿Te has leído bien? Madre mía No sé si es que... Ha... Sabido algo de... No sé No sé si habrá pasado algo O simplemente será porque soy el... Agente que suele estar... Puede ser Siempre Puede ser No lo sé Si has visto mucho por la gente A veces también influencia mucho No sé, pero... Es que he recibido esto y me queda un poco... Digo yo, oye Te he quedado un poco loco o así Sí, 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 sí Claro, yo he recibido esto y digo... Bueno, pero si mejora el cuerpo Bueno... A ver, sí, sí, sí Primero el cuerpo hay que mejore el cuerpo No, si eso es lo primero, pero joder Tenemos que... Hay que hacer muchísimas cosas aún Ya, ya, lo sé perfectamente Muchísimas A ver si en el mejor de los casos Ahora que tenemos esto Mientras que uno trabaja en este horario El otro puede trabajar en el otro Y... Entre... Entre ambos se puede gestionar algo Pero joder Claro, pero... Yo creo que todavía queda mucho que hacer Demasiado Me tengo que comunicar con la... Marcel Esta noche Sobre el tema Seguramente que esté esta noche, seguro Ayer estuve... Estuve un... Un día Más o menos Día y medio Pero... Imagino que la gente estaba de... Celebraciones o algo Seguramente Yo la vi... Bastante tarde Sí, por eso digo La vi a ella y después vi a Walker Y estuve con ellos dos Nada más A ver si... Si conseguimos Fue uno enmascarado Por la zona de Manzanita Post Y... Pero no lo vimos a esa persona Y ahí se quedó Miramos la zona Estuvimos un buen rato mirando la zona A ver si encontramos algo Algunas pruebas Algunas huellas de callos O cualquier cosa Para la dirección a donde había llegado Pero no encontramos nada Creo que habrá ido descalzo No sé No es la primera vez que lo hacen Y si no uso botas de... De piel Que no se ven bastante bien las huellas ¿De el caballo? Puede ser Lo hacían antiguamente Varias veces Algunos criminales Pero muy poco, ¿sabes? Normalmente estaban asociados a nativos ¿Sabes? Que estuvieron conviviendo con ellos Y esas cosas Pero... Muy raro eso Que vuelvan a hacerlo Después de luz Eso... Sí O fueron por las... La zona rocosa de Manzanita Y entonces ahí sí que no hay matute Claro Ahí es ya... No es viable Lo bueno Lo bueno si lo hubieseis pensado Solamente hay un camino rocoso Con lo cual seguir ese camino Me equivale a seguir literalmente Unos pasos que se ven bastante mejor Lo malo que... Que también depende del tiempo que hiciera Tendríais minutos Segundos quizás Para comprobar las pisadas Sí, es cierto Me hacía sol Llovía Viento Ahí estaba despejado Hacía sol Pero no encontramos nada Estuvimos por... Bastante tiempo Mirando por toda la zona Pero nada Es que... Es mala zona Manzanita Cada vez que... De hecho... Mucha hierba Muchos árboles De hecho una cosa que... Mucha humedad Que os voy a pedir A... A todos y cada uno de los agentes Es que... Por favor Aunque queráis llevarla de repetición Que es comprensible Porque es un arma más veloz y demás Contra los animales que podéis encontraros en Manzanita No vais a hacer nada con eso Hombre, con eso no Os he ido a un rifle de cerrojo Exacto Así que voy a pedir... Seguramente que no... Voy a pedir a... Eso Seguramente no... Al Marshall Que... Que... Haga un cargamento A ver... Somos actualmente... ¿Cuántos agentes? Aplicamos 3... 5... 4... 5... 6... Oh... Que ponga 10 de cada Por si acaso... Algún... Algún más o algo... Claro, por eso digo en plan... Para... Para saber... Que... Si o si... Si o si tiene que llegar X Más un suplemento Claro 10 de cada cosa Y... Mejor que hace sobrado Que corto En efecto Porque me gustaría que todo el mundo Tenga como mínimo Un fusil Si, un carcano cada uno Exacto Por el simple hecho de que Un tiro bien dado con este fusil Lo primero es que tumbas a cualquiera Con un buen tiro Y lo segundo es que En caso de ataque de oso Como me pasó la... La otra noche a mi Buena puntería Disparas Y no eres comida de osos Algo que... ¿Qué quieres que te diga? Pero agradecería que ninguno de los agentes Eh... Pues se comido por nada En general Claro, normal Eh... Debería de reunirse la Marsa Con usted A ver que tal Si, es lo que quiero hacer esta noche Es lo que quiero hacer esta noche Para explicar un poco La situación ¿Has enviado el telegrama? Eh... Tendría que hacerlo Pero ha... He escuchado... He escuchado que... Que habían llegado agentes Y digo Esto lo tengo que comentar Jejeje Jejeje He estado patrullando Strauber, Ray, Valentine Y después me he devuelto Estuvimos allí igual Eh... Había poca gente Por allí Eh... Una de las primeras cosas Que voy a pedir Por cierto Es que Encontremos Los... Los puntos de Alcohol Ilegal Tenemos varios Pero seguramente No todos Habría que hacer una investigación Eh... Por lo pronto En cuanto... En cuanto... Tengamos Un poco de tiempo ¿Vale? Ahora tenemos mucho tiempo Lo sé Tú sabes que Hay que hacer un montón de cosas Todavía Sí, sí Por eso digo En plan Esto lo podemos Mover un poco más adelante Por el simple hecho De que Hablando claro Tampoco hay Mucho movimiento Ilegal en ese aspecto Aparte de Donde obviamente No podemos entrar Claro Pero ahí Poco podemos hacer Mejor Terminar Con el papeleo Nuestro Y después Pues Como no hay mucho Movimiento Ilegal Pues Eso es dejarlo Un poco a segundo plano Organizar esto bien Sí, sí, sí Empezar por abajo Hasta llegar hasta arriba Opino Opino exactamente lo mismo Para tener todo Para tenerlo todo En general Claro Todas las cosas claras Luego Tenemos algo Que hacer O algo Y lo tenemos a mano ¿Qué procedimiento Tenemos que hacer? Exactamente ¿Qué hacer? Tengo más o menos Ideas claras Puesto que Un registro Por ejemplo Registros Tendríamos que Tenerlos casi Que ya preparados Para pedirlos Y demás Pero no hay nada Deberíamos tener Un archivero En esos También me voy a encargar Un poco Para ponerlo Más o menos Todo en el libro Para que en el libro Que tenemos Todos los aquí presentes Podamos tener Páginas aparte Para eso Y que cada uno Tenga su propio Expediente Y una de las cosas Que quiero hacer Sí o sí Es Que por favor Todos Cuando digo Todos Cuando digo todos Es todos Todos Los detenidos Tengan un expediente Con nombre Apellido Placa del arma Caballo Todo Porque todo Porque queráis o no Eso es importante Porque una vez que pillamos Imagínate Encontramos A un Enmascarado Yo se lo dije Al anterior Marshall Cuando Cogimos a uno Que robaron un banco En armadillo Y le dije De hacer Un atrezo Lo que había sucedido El robo al banco Había sucedido La negociación Cómo quedó todo Y A cuánta gente Implicada Habíamos Cogido Cogimos dos De tres personas Que eran Me dijo que no Que no No hacía falta Bueno Podía No sé Gente que se ocupe De investigación Exacto Otra gente que se ocupe Gente de campo Otro Que se ocupe De otra cosa Como sé Tres secciones En nuestra comisaría Básicamente Básicamente Trabajar Como Como Los estatales Algo así Cada uno Se ocupe De lo que se tiene Que ocupar Y no estemos Cada uno Pisando el trabajo Del otro Claro Porque ahora mismo Es lo que lleva Sobrebiendo Muchas veces Hombre No es lo mismo La persona que lleva 150 informes De investigación Que a otro Que lleva a uno O no hace Exactamente Pues si Alguno Se quiere Dedicar A El apartado De investigación Departamento De investigación Departamento De agentes De campo De instrucción A los cadetes También Otro departamento De instrucción A los cadetes Que Los que le enseñarían A los cadetes Funcionalmente A la comisaría Y como iría todo A los nuevos reclutas No sé Muchas cosas Sí Básicamente Pero Sí que es cierto Que para eso Concretamente Para llegar a ese punto Lo primero que tenemos que hacer Es Obviamente Los distintos sistemas judiciales Que todavía faltan por hacer Sí Consiguiente Aumentar Nuestras filas Porque Ahora mismo Si hacemos Lo que hemos dicho Cada Cada apartado Tendría una persona Sí Y Después de eso Un sistema Jerárquico Correcto Porque Lo Lo que debemos hacer Al final El 1800 Queda lejos ya Queda lejos 1920 Hace mucho De eso 20 años Es hora De cambiar Las cosas Más organización Más trabajo Más De todo Lo que no puede ser Es que Prácticamente No haya cambiado Casi nada ¿Sabes? Desde que tú llegaste No No ha cambiado nada Claro Por eso digo En plan Venimos de una guerra Al final Si pasa algo Nosotros somos El último bastión Para proteger A los que no se pueden proteger Y encima ahora Nunca mejor dicho Estamos en mitad De una guerra Contra el crimen No organizado Lo que necesitamos hacer No lo hemos pillado nunca Han robado Ese grupo Ha robado ya Dos bancos Y no lo hemos pillado todavía Pues cuando llegue El tercero Que no sepan De donde Llegamos Eso es lo que hay que hacer ¿Qué es esto De estar todo el mundo Enfrente? Entonces sabe todo Saben todo No Hay que flanquear Hay que saber Todo bien Al final Tú imagínate Esto como Como El frente ¿Quién va al frente? Al frente van Fusileros Al frente va Reconocimiento Al frente va Quien tiene que ir al frente ¿Quién está por detrás? Los que comunican Los que se dedican A ver con binoculares A observar Pues eso es lo que necesitamos aquí Que algunos sean la carne Y otros Sean los ojos Al final Al final el que está En mitad de un secuestro O lo que sea Lo único que tiene que ver Es lo que Nosotros Queremos que vea Ese fue el error Que tuvimos En ese En ese atraco Ellos vieron todo Vieron Vieron Quienes Quienes éramos Cuantos éramos Cuantos éramos Como hacerlo Ellos lo tenían Todo organizado Para poder irse Cuando pitara El tren Pues cuando deberían De salir Exacto Y pitó el tren De estar del banco Y Pero Corriendo Hace el tren Pues Ese tipo de cosas Es en la que Tenemos que saberlo Por ejemplo Te pongo este ejemplo Lo que Lo que habría que Haber hecho ¿Vale? Era Sabiendo que el tren Estaba ahí Porque lo sabíamos Que uno de los agentes Que uno de los agentes Fuera A la locomotora Y le dijera Que pitase Pero Que no arrancase En ese punto Los teníamos Y que un agente Se quedase en el tren Es que si no hubieran Cogido el tren Estarían pillados Exacto Bueno De hecho De hecho Como tal Estaban pillados Pero Tuvimos el incidente Del salto Sí También Porque siendo tres Como éramos Tú Hubieses ido a la izquierda Yo me hubiese quedado detrás Tomás Hubiese seguido Por la Por la derecha Y ya eran nuestros Y ya eran nuestros Y ya eran nuestros Gracias.